Este martes 15 de octubre el presidente municipal de Azochiepa, Rodolfo Bolíñez Aragón, puso en marcha la obra número 41 de su gobierno en la pavimentación con adocreto de la Cerrada de las Palomas en la localidad de Marcelino Rodríguez, en donde se realizarán 755 metros lineales de adocreto. El alcalde propuso que esta sea la primera calle con acabado colonial y propuso a los vecinos construir alguna jardinera en el frente de sus casas. Y bueno, se comprometió para que una vez terminada esta obra, se inaugure esta calle con un caldo de iguana. No, yo quiero asegurarme de que se hagan bien las cosas, sino como... Bueno, pues esto, estamos a sus órdenes, estamos a sus órdenes, estamos ahí al pendiente de sus necesidades, gracias por la confianza, gracias por estar acá, somos su servidor, Rodolfo Domínguez Alarcón, y hoy es un día importante, estamos iniciando la pavimentación con adocreto, Cerrada de las Palomas, su servidor amigo Rodolfo Domínguez, localidad Marcelino Rodríguez, municipio de Azochiepa, Morelos, beneficiarios, 800 habitantes, fondo 3, ramo 33, importe 719.551 pesos con 32 centavos, meta 755 metros cuadrados, ejercicio fiscal 2013, octubre 2013. Administración de su amigo y servidor, Rodolfo Domínguez Alarcón, agradece esa confianza y seguiremos trabajando en beneficio de todas las comunidades. Para Marcelino Rodríguez, en el siguiente año traeremos más obras a mi ayudante, y las coordinaremos, como siempre lo hemos hecho, para beneficiar a la comunidad. Gracias. En esta calle no habrá trabajos de obra de producción de granaje, agua potable, son 755 metros cuadrados, con diversión de 719 mil pesos. Todas las banderas, arriba, 6.000 pesos por metro cuadrado. Muy bien, vamos a avanzarle, vamos. A ver, ¿todos listos? Todas las banderas listas, todas las banderas arriba. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres vamos a dar el banderazo, el arranque de esta obra, una obra más, la obra número 41 en esta administración, una administración de resultados, una administración de hechos. Pues bueno, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Felicidades a Marcelino, y especialmente a la cerrada Las Palomas, y a todos ustedes.